Por este amor voy a olvidar el tiempo que perdí sin ti Y voy a dibujar un escenario de puro amor para los dos Poder confiar y la confusión son parte del amor ¿Acaso es imposible morir de amor? Por este amor voy a olvidar el tiempo que perdí sin ti Dejaré todo atrás, demostraré que ya no tengo temor Mi corazón enamorado siente que va a explotar Y voy a dibujar un escenario de puro amor para los dos ¿Acaso es imposible morir de amor?